Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Somos el medio de comunicación De mayor referencia En el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío En los 89.3 FM En nuestro sitio web Y las redes sociales Radio Darío Renace de las cenizas Innova y se transforma Innova y se transforma En el contexto histórico Por la libertad de prensa Y expresión En Nicaragua Las noticias más importantes De la vida social Política y económica Están aquí Hacemos la cobertura Más completa Desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted Las noticias más importantes Del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío89.3.com Y síguenos en Facebook YouTube Twitter E Instagram Amigas y amigos Sean todos Bienvenidos a una nueva edición De Noticias Live En la plataforma En Facebook De Radio Darío 89.3 Es un placer Acompañarles De esta forma Vamos a dar inicio A las informaciones Que hemos preparado Para este día Darío Noticias Un nicaragüense De 40 años Se convirtió En el primer paciente De coronavirus En el país Así lo informó La vicepresidente Y primera dama Rosario Murillo Quien no reveló Su identidad La vocera gubernamental También detalló Que el ciudadano Se contagió Durante una visita A Panamá Este hermano Que es el primer caso Diagnosticado Con coronavirus En Nicaragua Está en estado Bueno Estable Respirando Por su cuenta Todavía No ha necesitado Y esperamos En Dios Que no necesite Respirador Aunque el gobierno Asegura Que está preparado Para atender La enfermedad El cardenal Leopoldo Brenes Presidente De la conferencia Episcopal De Nicaragua Pidió a las autoridades Adoptar medidas preventivas Como evitar La conglomeración De ciudadanos En eventos públicos Si el gobierno Está evaluando Creo que también Puede escuchar Esta voz De los obispos Evitar Aglomeraciones Concentraciones José Adán Aguerri Presidente del Consejo Superior De la Empresa Privada Coincide con Brenes En la necesidad De incrementar Las medidas Para evitar La propagación De la pandemia La posición De la Organización De la salud Para evitar Concentraciones Es muy importante Que entendamos Que lo primero Es la vida De hecho El representante Del sector privado Informó que varias compañías Han implementado Mecanismos Para prevenir La enfermedad Ya hay empresas Que han tomado La decisión De empezar A que el 100% De su área administrativa Trabaje Desde su casa Darío Noticias El día de hoy Pues estamos Confirmando El caso Del paciente Masculino Que viajó El día 13 de marzo A la ciudad De Panamá Y regresó El 15 A Nicaragua Este pasajero Ingresó Asintomático Sin síntomas ¿Verdad? Fue un punto De entrada Del país Fue examinado Y a su vez Pues se le dio Vigilancia Y todas las recomendaciones Al momento De ingresar Al país Él inició Síntomas El día 17 De marzo Con tos Y fiebre Y dolor de garganta Y acudió A la unidad de salud El día 18 De marzo Tomamos la muestra Y esta muestra Fue procesada En nuestro laboratorio De referencia nacional ¿Verdad? Aquí en el Conchita Palacio El cual está certificado Por la OPS Y la OMS Y el personal Está capacitado Para hacer Todas estas pruebas De laboratorio Resultando positiva Y que fue dado A conocer ayer Por nuestra vicepresidente Queremos Recalcarle a la población De que el paciente Pues está Actualmente En condición Estable Está con Síntomas respiratorios Leves Y que está Pago el cuidado De personal Médico especializado Y en una sala Que ha sido designada Para la atención A los pacientes Con casos ya positivos Confirmados Como tenemos Estamos Estamos en el proceso De estar visitando A todos los contactos Que tuvieron Con este paciente Los cuales ya están Localizados Y que estamos ahorita En este proceso Para ver Los síntomas Y en caso de que nosotros Tenemos Alguna persona Que tenga síntomas Este será Tomada la muestra Pues y se harán Los procedimientos Que se corresponden Para un paciente Que tiene con síntomas De ingresarlo A una sala Para la atención En esta edición Queremos compartir Con vos Esta infografía De parte de la Organización Panamericana De la Salud Y de la Organización Mundial de la Salud Que te sirvan Como medida de prevención Para evitar el coronavirus Protégete Y protege A otros De enfermarse Lava tus manos Después de toser O estornudar Cuando cuidas A alguien enfermo Antes Durante Y después De preparar la comida Antes de comer Después de usar El baño Cuando las manos Están visiblemente Sucias Y también Después de tocar Animales O desechos De animales De igual manera Cuando se debe Usar una mascarilla No es necesario Que las personas Que no presenten Síntomas respiratorios Usen mascarillas Use una mascarilla Si está tosiendo O estornudando Las personas sanas Pueden usar una mascarilla Solo si están cuidando A una persona Con sospecha De infección Por el COVID-19 Las mascarillas Son efectivas Solo cuando se usan En combinación Con la higiene Frecuente De las manos Si usa una mascarilla Aprenda Cómo usarla Quitársela Y desecharla Adecuadamente ¿Cómo evitar A que los demás Se enfermen? Cúbrete la boca Y la nariz Con un pañuelo Tu manga O tu codo Cuando tosas O estornudes Tira el pañuelo En una papelera Cerrada Después de usarlo Lávate las manos Después de toser O estornudar Y cuando estés Cuidando De un enfermo ¿Qué debes hacer Si no encuentras gel A base de alcohol Para manos En las tiendas? Si no encuentras No te preocupes El lavarte las manos Con agua Y jabón Frecuentemente También es muy eficaz Contra la COVID-19 Acuérdate De lavarte Entre los dedos Los dorsos De las manos Y alrededor De las uñas Darío Noticias En León Centros educativos Universidades Y centros de esparcimiento Anunciaron medidas Para evitar La propagación Del coronavirus Tras el anuncio oficial Realizado ayer Por Rosario Murillo En medios oficialistas La universidad UCC Incluyendo su sede En León Canceló Sus actividades Académicas Desde este jueves 19 de marzo La universidad Retomará sus actividades En su plataforma Virtual En cambio El centro de esparcimiento Cine Siglo Nuevo En León Anunció en su sitio En Facebook Que desde el próximo 24 de marzo Será el último día De operación En los cines El establecimiento Privado También anunció Medidas Para la protección De sus colaboradores Por su parte Los colegios Nuestra señora del Pilar En Zaragoza San Ramón Madre María Luisa Y La Salle Anunciaron Que desde este jueves 19 de marzo Se suspenden Las clases presenciales La Salle Retornará el próximo 13 de abril Dice un comunicado Por su parte La estatal Casa de Estudios Unán León Continúa Hasta este jueves Sus actividades Académicas Sin ninguna interrupción De lunes De lunes a viernes Desde Chinandega Intervención Ante las autoridades Como son Como son las afectaciones Pulmonares Agudas Afectaciones Cardiovasculares Sistemáticas Y la vida misma Y tomando en cuenta Las condiciones Con hacinamiento Y los recurrentes Problemas de salud Que padecen Nuestros familiares En el sistema Penitenciario Que incrementan Exponencialmente Los riegos Con la presencia De Morbilidades Perdón Hipertensión arterial Diabetes Meillitus Enfermedad pulmonar Obstructiva Crónica Episema Pulmonares Asma Bronquial Solicitamos Se les otorgue La libertad Con el más sentido Deseo de garantizarle La vida Por encima De cualquier interés Darío Noticias De esta forma Le ponemos Punto final A esta edición Informativa Gracias por habernos Acompañado Recuerde informarse A través de nuestro sitio Web En www.radiodarío 893.com Ha sido un placer Haberles acompañado Tengan todas Y todos Buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 893 Calidad que se escucha Darío Noticias 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 Darío Noticias